Todos están pendientes aquí, pero tú sola pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar con cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy conmigo te vas Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé yo no te paro de mirar, baila toda la noche para mí no más Ya te puse de estado en el whatsapp, quiero tener mi foto en tu instagram El sábado a la noche te voy a buscar, no pongas más excusas vamos a fumar Tengo unas flores ricas que necesitas, volando toda la noche vamos a terminar Baby yo soy tuyo nomás, dile que conmigo te vas Que dejen de mirarte, que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé yo no te paro de mirar, baila toda la noche para mí no más Ya te puse de estado en el whatsapp, quiero tener mi foto en tu instagram El sábado a la noche te voy a buscar, no pongas más excusas vamos a fumar Tengo unas flores ricas que necesitas, volando toda la noche vamos a terminar Baby yo soy tuyo nomás, dile que conmigo te vas Que dejen de mirarte, que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Y que explote otra vez Vámonos cumbieros